Bueno, me presento, soy Alba, Passive House Designer de Grupo Lobe y bueno, ella es Anne Sí, yo soy Anne Fox, soy arquitecta y certificadora Passive House y voy a complementar lo que va a contar Alba de este edificio y del Grupo Lobe con nuestro punto de vista como certificadores de Passive House de este edificio Eso es, es el primer edificio built to rent certificado en España, Passive House y bueno, vamos a hablar un poco de esta nueva figura, de este proyecto cómo hemos conseguido esa certificación y comentaremos también algunos datos económicos que demuestran la viabilidad de estos proyectos Entonces, bueno, para comenzar, antes de nada vamos a explicar un poco quién es Grupo Lobe cómo es nuestra evolución y esos cinco ejes que tenemos en la empresa que es como nuestro plan estratégico de constructivo y bueno, pues quiénes somos Al final, el Grupo Lobe es una empresa especializada en el sector residencial tanto de venta como de alquiler tenemos más de 36 años de experiencia y en nuestra empresa lo que hace es que se integran todos los agentes implicados desde el propio diseño, el desarrollo del proyecto y la ejecución del mismo hemos trabajado y trabajamos para promoción propia también hacemos promociones delegadas y funcionamos como gestores constructivos en algunos de los casos ¿Cuáles son nuestros ejes? Al final, Lobe comenzó como una empresa de construcción tradicional pero con el tiempo nos dimos cuenta de que era necesario hacer un cambio en la dirección de la empresa para poder ajustarnos a toda la evolución constructiva y tener una mayor rapidez para irnos amoldando Entonces, estos son nuestros cinco ejes el diseño, eficiencia energética, digitalización, industrialización y procesos y son cinco ejes que son transversales y aparte son indivisibles Al final, el diseño, bueno, el diseño es importante en la arquitectura pero en nuestro caso nosotros diseñamos en base a una modulación que ya tenemos establecida con unos detalles constructivos que ya hemos probado previamente en otras promociones con lo cual sabemos que a nivel de eficiencia nos funcionan y todo ello está digitalizado con lo cual nos permite conocer los costes de la construcción conocer los procesos y los tiempos entonces, hace que toda la obra vaya más rápida y que podamos reducir todos los costes que quizás los imprevistos se den a una obra De la evolución del Obe que apareció en 1987 quiero destacar desde el punto de vista energético que hemos intentado ir reduciendo la demanda energética a lo largo de los años y eso va bastante relacionado con los primeros proyectos BIM con el inicio del desarrollo tecnológico o sea, quiere decir que lo que comentaba que esos cinco ejes al final conseguimos que se aúnen para ir en una única dirección ¿En qué se traduce esto? Pues que al final somos la empresa que más viviendas Passive House tenemos certificadas a nivel nacional con 2.051 viviendas que se convertirán en 4.700 para 2025 un dato muy importante de esas 2.051 43% es de VPO lo que significa que a nivel económico es rentable y la nueva figura que aparece es ese 8% de Vilturren entonces, bueno trabajamos tanto en Zaragoza como en Madrid y como en Valencia que es donde tenemos nuestras tres sedes y si, perdón Sí, quería destacar también lo difícil que es realizar edificios con estándar Passive House como VPO porque en una vivienda de lujo es muy sencillo el sobrecoste que tenemos en la anualmente compensarlo pero casi todas el 92% de las promociones de las viviendas del OVE eran de venta entonces es un reto que han conseguido de que el 43% de estas viviendas es VPO que eso realmente es destacable Y si lo traducimos a datos a nivel global nos encontramos que en España tenemos la certificación del 56,6% en Europa un 6,4% y el dato mundial es un 4,7% que al final es un muy buen número a nivel mundial Y en España tenemos un constante crecimiento de los edificios Passive House en los últimos años pero también hay que decir que no en todos los países todos los edificios se certifican entonces quiero hacer hincapié que es una gran apuesta de Grupo LOVE de certificar todas sus promociones porque lamentablemente en España en el sector de la construcción no todo el mundo es muy sincero y se hace mucha mala propaganda con el nombre Passive House para vender mejor y ya nos estamos encontrando con los problemas y con las denuncias entonces pues apostar por la certificación bajo nuestro punto de vista es muy acertado Bueno y esto es el resumen de todas las promociones de viviendas que tenemos ya certificadas Passive House que se pueden encontrar en la página internacional Sí, en esta base de datos en Passive House Proyecto.de se pueden publicar todos los edificios aunque no es obligatorio pero si en esta base de datos encontráis un edificio certificado eso es cierto no todos los edificios certificados tienen por qué estar aquí publicados pero todos de Grupo LOVE si lo están Bueno y vamos entonces a centrarnos en nuestro ámbito que es el de la eficiencia energética y la sostenibilidad ¿Por qué la certificación Passive House? Bueno al final para nosotros es la certificación más exigente en reducción de demanda entonces al final no deja de ser un indicativo de que de la calidad de la propia edificación con un confort térmico y acústico bastante bueno una calidad de aire porque nuestro aire va por o sea nuestra ventilación va por recuperadores una muy buena calidad de aire y encima le sumamos a un menor coste energético entonces la propia certificación nos da la veracidad de toda esta información Sí y aunque soy certificadora Passive House quería añadir que todos los certificados medioambientales como BRIAM, LEED, VERDE, WELL se llevan muy bien con nosotros que serían adicionales pero los más exigentes a nivel de eficiencia energética somos nosotros en Passive House y una prueba de ello es la comparativa que tenemos entre certificado Passive House y el código técnico al final tanto en envolvente hermeticidad ventilación como en puentes térmicos la comparativa es el certificado Passive House es el gráfico verde indica que es en el peor de los casos dos veces más exigente con lo cual ya bueno no hablamos en hermeticidad que el Passive House es cinco veces más exigente en cuanto a en cuanto a la hermeticidad entonces bueno pues eso es un valor de garantía sí y decir que Passive House es código técnico A++ o algo así no es cierto porque el código técnico tiene herramientas de simulación energética o de cálculo muy diferentes entonces mucho más exacto el método Passive House luego lo veremos también con las temperaturas bueno es que un ejemplo es los puentes térmicos al final la medición del código técnico va en base a unos valores dependiendo del tipo de construcción que tenga sin embargo en la medición de puentes térmicos en el Passive House es obligatoria y además es exacta entonces bueno pues eso nos indica un poco vale y ahora llegamos a la figura del bill to rent porque nosotros habíamos construido o sea habíamos construido vivienda para vender pero de repente ¿qué ocurre? que en España hay una subida de este tipo de vivienda bueno pues por el modo de vida de la gente por lo complicado que quizás sea acceder a una vivienda de venta entonces es una nueva figura que ha emergido y que parece que está en auge porque ha tenido un crecimiento del 4% pero el pronóstico es que llegue al crecimiento a nivel europeo o sea el 30% de las viviendas en las que habita la gente que sean de alquiler entonces ahora mismo en 2023 se entregaron 10.000 viviendas bill to rent y se prevé que en 2028 sean 90.000 con lo cual es una figura que nosotros también queríamos atacar porque es un nuevo modelo de vivienda y la pregunta es ¿cómo repercute el Passive House o el certificado Passive House en el bill to rent? bueno pues al final no deja de tener un incremento en el valor del propio inmueble prestigio para el promotor reducción de costes de energía que luego bueno en función del promotor se puede ver implicado en la mensualidad eso ya dependiendo de cada uno y luego reducción de emisiones y protección luego lo más directo al final es que a la hora de poder alquilar un inmueble es muchísimo más fácil porque la tasa de vivienda sin ocupar es menor el tiempo que está vacía la vivienda entre un inquilino y otro también baja y bueno los costes de operación al final también se consiguen reducir y de hecho el 70% de los agentes estaría dispuesto a pagar entre un 5 y un 10% más por tener esta certificación porque luego esa certificación va a repercutir de manera positiva lo que le está lo que está claro que vamos como de lo más difícil a algo más sencillo porque realizar viviendas Passive House de venta es mucho más complicado porque no puede repercutir el coste y si te beneficias de los ahorros durante todos los años del edificio es muchísimo más sencillo y es un modelo que ya está muy probado en los países nórdicos entonces debería ser más fácil realizar Build Torrent que edificios de venta y deberían haber más promotoras para animarse a este modelo eso sí eso es bueno llegamos entonces al primer edificio certificado Passive House en España Build Torrent este es el residencial Solano son 166 viviendas ubicadas en Valdemora además está muy bien ubicado está al lado del tren tiene zonas comunes piscina pádel bueno el garaje gimnasio y luego bueno las instalaciones son las instalaciones ya hablaremos de ellas un poco más adelante y bueno lo único un poco característico es quizás sea el desnivel ese que tiene que hubo que jugar un poco con la estructura para poder para poder igualar las plantas sí bueno no tengo mucho que añadir solamente a lo mejor explicar que en la certificación Passive House tratamos cada envolvente como una certificación en este caso tenemos dos edificios de unas 80 viviendas entonces son dos certificaciones Passive House las 166 viviendas entonces porque no podemos mezclar los datos de un edificio en este caso eran muy parecidas pero no podíamos en una promoción un edificio grande los valores mezclar con uno pequeño en Passive House cada envolvente térmica tiene que cumplir y en este caso tenemos dos envolventes es decir dos certificaciones es Passive House sí bueno por ejemplo por ejemplo el alquiler por ejemplo por su venta es que es un 10% más estimado tiene sobre un edificio de alquiler que no tenga Passive House bueno necesitaríamos ¿habéis puesto allí que la gente y yo estoy de acuerdo que está dispuesto a pagar un 10% y más porque si pagas 300 euros por un piso de alquiler bueno era realmente los que están dispuestos a pagar es el agente inmobiliario o sea quiero decir el que invierte en el edificio para luego poder alquilarlo está dispuesto a pagar más porque la rentabilidad que va a sacarle le va a compensar pero bueno vosotros ¿vosotros construís el edificio también lo ponéis en renta? en este caso no en este caso nosotros fuimos constructora y fue certificadora vale vale lo puedo tardar del usuario ya que estamos con el usuario también estaría dispuesto cuando se entere lo que es un certificado sí claro pero pero Pedro lo curioso es que en un bill torrent el alquiler no tiene que ser más caro porque al final tienes gastos menores entonces también para el promotor le facilita mucho la gestión porque por ejemplo el gasto de calefacción o refrigeración no es obligatorio bueno por ley sí lo es pero no sería obligatorio en una Passive House porque son muy parecidas entonces puede tener un coste fijo no tiene que hacer estos cálculos por separado entonces un alquiler de un bill torrent Passive House no tiene que ser más caro que un alquiler convencional pero que incluso aunque fuese un 10% más caro te lo ahorras sí sí claro en la propia factura ahora mira si quieres ahora lo vamos a ver cuando terminemos la parte esta vamos a ver costes y vamos a ver una factura y ahí se va a ver perfectamente la diferencia bueno pues ¿cómo conseguimos certificar Passive House? al final las certificaciones Passive House tienen cinco principios básicos que hay que conseguir que son envolverte térmica hermeticidad ausencia de puntos térmicos ventana de altas prestaciones y ventilación mecánica por recuperador de calor y aparte le añadimos una sexta que es generación local de energía que es 100% renovable electrificamos nuestra energía sí a lo mejor solo añadir ya con esta diapositiva que nosotros como certificadores pedimos una justificación de todo una justificación de todas las fichas técnicas de todos los dibujos de todos los cálculos y en Grupo Lobe pues da gusto trabajar con los arquitectos del departamento de sostenibilidad y eficiencia energética porque lo tienen como interiorizado en Grupo Lobe se trabaja Passive House desde la fase de anteproyecto hasta la postventa eso es algo que no tenemos en muchas empresas en España bueno entonces tenemos la envolvente térmica que en este caso en el edificio lo que hicimos fue una envolvente que englobase todas las viviendas y los pasillos de comunicación entonces lo único que estaba fuera de esa envolvente eran los núcleos verticales y el garaje tenemos pues fachada al final nosotros trabajamos con multipanel porque es muchísimo más rápido y encima la envolvente conseguimos que sea continua las cubiertas pues XPS y el forjado con EPS en este caso para la envolvente a lo mejor destacar que tiene que ser totalmente continua en tres dimensiones entonces también se trabaja con el modelo de design PH que luego se exporta al PHPP que eso para nosotros nos facilita mucho la labor de revisión de tener un modelado en 3D que no es tan complejo como el BIM porque en Passive House solamente modelamos la cáscara la envolvente pero facilita mucho las cosas a la hora de identificar la envolvente térmica y no se puede excluir nada de la envolvente que va a estar climatizado ningún sitio climatizado enfriado o resfriado se podría excluir de la envolvente eso es luego tenemos la parte de la hermeticidad nuestra hermeticidad lo que hace es acompañar a la envolvente lo que pasa es que va por plantas con lo cual nuestros planos horizontales que limitan la hermeticidad entre plantas es el propio hormigón de la estructura y luego junto con la fachada de XPS y las uniones las hacemos o con cinta adhesiva o con membrana líquida entonces ¿cómo se corrobora que esa hermeticidad está dentro de los valores? pues nosotros necesitamos con una certificadora externa certificarlo y que dé menos de 0,6 renovaciones para eso lo que hacemos es hablamos con una empresa externa y luego la certificadora comprueba que esa información es correcta sí entonces después de este paso de definir la envolvente térmica en tres dimensiones esa envolvente térmica tiene que ser también la envolvente hermética no podemos incluir o excluir otros espacios y como pedimos un ensayo final a la obra pues podemos estar seguros que no ha habido ningún problema después en la construcción y que el edificio vaya a ser totalmente hermético sí previo a ese segundo ensayo nosotros hacemos un primer ensayo con la envolvente únicamente para controlar que estamos dentro de los números y de hecho nosotros nos imponemos un límite que es menos de 0,25 por si luego hay cualquier tipo de problema a lo largo del resto del desarrollo que vayamos con ese margen entonces no pillarnos los dedos y que no haya ningún problema cuando ya esté el edificio prácticamente completo de hecho bueno los datos que dieron fue el bloque 1 0,32 y el bloque 2 0,43 por debajo de ese 0,6 bueno y cuando hablamos de puentes térmicos lo que tratamos es de que la envolvente sea continua para que no tengamos ningún problema ¿cuáles son los puntos débiles normalmente en los proyectos? pero al final los frentes de forjado tanto con terraza como sin ella porque al final tienen muchísima longitud el perímetro y puede influir bastante entonces ¿cómo atacamos nosotros esos puentes térmicos? pues intentamos nos coordinamos con la parte de estructuras intentamos que en los puntos esos se corte la estructura en favor de poner un tipo de aislamiento en este caso por ejemplo ponemos esta es la terraza entonces las viguetas atraviesan pero nosotros metemos EPS en el hueco y entonces ya nuestra fachada es continua de una planta a otra la diferencia es sustancial o sea no hay aislamiento y hay aislamiento es que se reduce más de nueve veces el puente térmico nos ocurre lo mismo en el frente de forjado lo que pasa es que lo que hacemos es el propio frente de forjado lo cubrimos con lana mineral y de esa manera evitamos el puente térmico respecto a los puentes térmicos comentar que en el instituto PASIFAUS desde Alemania están sorprendidos que en España si podemos hacer algún puente térmico porque al final las temperaturas no son las mismas en los puentes térmicos tenemos la línea roja que es formación de moho no podíamos ninguna PASIFAUS certificar con esto que sería código técnico pero no PASIFAUS porque tendríamos temperaturas tan bajas que podría dar moho pero en PASIFAUS podemos tener algún puente térmico porque es un balance energético podemos tener en un lado un puente térmico porque queremos terrazas y aislar más en la cubierta esa libertad tenemos siempre que no crucemos esta línea roja de tener formación de moho bueno en la parte de ventanas simplemente resaltar porque bueno las ventanas de altas prestaciones tienen triple vidrio pero queríamos resaltar el punto de la persiana porque al final las persianas o sea el PASIFAUS la certificación PASIFAUS es una certificación europea que pasa en Europa las persianas no son tan necesarias aquí en España no te puedes plantear no poner una persiana entonces hemos tenido que trabajar junto con la propia marca de ventanas y con la certificadora y como trabajábamos ese aislamiento para que el tambor de la persiana no repercutiese negativamente entonces pues es al final esta es la evolución como de ese aislamiento entonces no sé si se ha quedado claro que gracias al trabajo de Grupo Lobe de pedir mejores persianas y intentar desarrollar y unir el aislamiento con la carpintería y con el aislante se han mejorado persianas del mercado es decir que los fabricantes intentan mejorarlo según las indicaciones a veces de Grupo Lobe para cumplir y poder realizar estos edificios Passive House entonces la certificación Passive House también empuja el mercado los fabricantes para llegar a las altas prestaciones que pedimos en Passive House que entre esto y esto no hay comparación y esto beneficia no solamente en estas viviendas sino en general al mercado y por último pues la ventilación mecánica la ventilación mecánica con recuperador de calor que en el caso de esta promoción tiene una peculiaridad que es que la admisión sí que se hace de manera individual y tenemos un recuperador por vivienda pero la extracción se hace de manera colectiva ha sido como el inicio de las instalaciones colectivas en nuestros edificios sí aquí quería destacar que no es obligatorio utilizar componentes con certificado Passive House como este pero lo recomendamos sobre todo en ventanas y en máquinas de ventilación no sería obligatorio pero en máquinas de ventilación de lo que declara el fabricante a la realidad puede haber hasta 12 puntos de diferencia entonces recomendamos mucho utilizar máquinas de ventilación con certificado de Passive House bueno y ya por último cuando hablábamos un poco del tema de la electrificación tiene bastante que ver con la reducción de huella de carbono una vivienda Passive House como podéis ver tiene menos consumo de energía y por lo tanto la huella de carbono es mucho menor entonces bueno como para resumir vale y pasamos a datos que quizás sea como lo más interesante datos acerca de el precio del build to rent bueno empezamos con la construcción entiendo que se tiene asociado y quizás una Passive House sea mucho más cara pero como hemos hablado antes y gracias a nuestros cinco ejes y a la innovación de la empresa lo que ocurre es prácticamente lo contrario de hecho esta es la curva de crecimiento de los precios a lo largo de los últimos años y sin embargo en el momento en el que nosotros certificamos nuestra primera promoción Passive House resulta que estamos por debajo un 4,25% por debajo del precio de mercado lo que nos lo que nos hace ver que no implica un aumento de calidad un aumento de precio siempre y cuando se sepa trabajar y se sepa como construir tiene bastante que ver con la reducción de horas y lo que hablábamos de la industrialización que al final simplificar procesos o quizá estandarizarlos hace que la reducción de horas empleadas en la obra sea menor lo que va bastante ligado a un menor precio si yo creo que este gráfico es muy 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 interesante porque no sé si lo veis está en flojito lo que como suben los precios en general el índice en España y como bajan los precios de Grupo Love incluyendo la certificación Passive House y incluso Passive House Plus en Flumen en una promoción en Zaragoza entonces es muy significativo en algunos de los comentarios sobre Passive House hablan de que porque no hacemos todos Passive House pues si todos nos preparamos como se ha preparado Grupo Love pues si podríamos hacer todos Passive House porque están incluso construyendo más bajo que la media ofreciendo un producto de mayor calidad entonces no significa que Passive House sea más caro se puede hacer viviendo social se parece a Bill Terrain que es todavía mucho más interesante a menor precio pero es una transformación de la empresa que en Grupo Love llevan más de 15 años con esta transformación pero Passive House no tiene por qué ser más caro y aquí tenemos la justificación de que realmente es así bueno este es un ejemplo del incremento de costes es una misma promoción en dos fases diferentes bueno tres fases diferentes la primera no era Passive House la segunda sí la tercera parte era Smart Home y ha habido un descenso del 5,2% entonces bueno pues es como un ejemplo para para que se entienda datos reales la temperatura estos son datos monitorizados entonces temperaturas reales en viviendas Passive House dentro de la vivienda al final si se ve es la línea roja tiene una temperatura continua a lo largo del año y a lo largo de un día sin embargo una vivienda convencional tiene picos de subida pues en función de los meses del año o en función de las horas del año entonces al final el confort que tiene una vivienda Passive House es mucho mayor y no solamente en invierno o en verano es al final todo el año que la temperatura en un edificio Passive House es mucho más constante entonces también las temperaturas a las que estamos a gusto son diferentes nosotros tenemos en nuestra oficina hicimos una reforma a Passive House y en invierno estás a gusto a incluso menos temperatura que en un edificio convencional puedes estar a gusto a 19 grados aunque parece que hace más porque la envolvente como somos animales humedotermos que perdemos energía a lo que nos rodea si la envolvente está a mejor temperatura pues a 19-20 grados la gente normalmente está muy a gusto y en verano lo mismo aunque fuera hace 40 grados en el interior pues no necesitas estar a 22 sino a 25 ya sientes ya sientes confort bueno y luego los resultados teóricos de una Passive House corresponde al tipo de vivienda al final se establece una media en torno al 60% de gasto de energía en ACS bueno en climatización y sin embargo una Passive House se reduce a un 20% lo que implica un 70% menos en el consumo de energía en este caso y también nos hablaré el siguiente ¿habéis terminado? sí, sí también nos hablaré el siguiente reto que es los electromésticos todos los otros consumos que tenemos en los edificios también los tenemos que intentar bajar pero bueno ya con Passive House el gran pico le hemos quitado pero si ahora la iluminación ya la tenemos bastante eficiente si los electromésticos también avanzamos al mismo ritmo pues ahí tenemos más potencial todavía eso es y aquí vienen los resultados reales esto es una factura de una de las viviendas de febrero de 2023 46,56 toda la toda o sea es una factura total de una vivienda en febrero quitando el agua pero bueno todo lo que viene siendo ACS climatización al final es uno de los meses en los que más electricidad se consume y el total asciende solo a 46,56 y si vemos esta gráfica de aquí que también son viviendas monitorizadas bueno esta parte que está aquí en negro esa representa la calefacción y la refrigeración de una vivienda con lo cual se ha dado la vuelta completamente pues hacia donde va dirigida la energía de una vivienda o sea de repente pues en enero el 6% solo va a ACS y a climatización que es una o sea es un gran avance en ese sentido y como comentaba antes Alba por eso es importante que los edificios sean 100% eléctricos porque así no tenemos dos fijos porque gran parte de la factura energética al final son los fijos si tenemos gas y electricidad pues ya tenemos dos fijos entonces hacer edificios totalmente eléctricos nos ayuda con la fotovoltaica y tener solamente un fijo en cada en cada factura eso es y bueno al final las conclusiones son que con un edificio Passive House el ahorro energético es mucho menor hay un mejor confort y una mejor calidad del aire y es una manera de diferenciarse dentro del mercado tanto para venta como para en este caso Bill Turren poco que añadir ya también lo hablamos antes con la pregunta de Pedro y además sobre todo lo que está bien si si me oí sin que yo me oiga esto es la hostia esto es lo que se llama el sonido sordo no bueno por los que oí no hablaré muy fuerte para no dejaros sordos a ver es que lo que me sorprende lo que más me ha sorprendido y me alegra no saberlo es que estáis haciendo viviendas de VPO vale porque creo recordar que no sé si se ha subido ahora el baremo del coste de la construcción de vivienda de protección oficial pero aunque el coste se ha subido mantenerlo es difícil y la gente dice no no se pueden hacer viviendas de protección oficial ya se hizo Passive House con la empresa municipal de la vivienda en Carabanchel y fue un éxito con lo cual vosotros uno seguro que estarías tú si claro ese edificio lo certificamos nosotros 25 viviendas de la MV en Carabanchel que estábamos justo con Infinity y ahí Infinity llegó un poquito antes justo que la MV pero la MV ha sacado los últimos concursos con calidad Passive House eso es un gran avance no han llegado a certificar más pero en los últimos siete concursos seguro que los sacaron con Passive House y este verano hemos formado a todo el equipo de la MV como designer Passive House entonces bueno ya para terminar voy a ir un poco rápido porque creo que nos hemos pasado de hora bueno tenemos los nuevos retos que afrontamos es la fachada escaleras metálicas y las instalaciones colectivas entonces nueva fachada al final estamos apostando por una fachada que ya viene de fábrica completamente montada ventanas incluidas y una de las características que beneficia mucho de cara a la eficiencia de la sostenibilidad es que las piezas como veis se unen y evitan el puente térmico en el forjado que era un poco contra los que estábamos luchando entonces al final conseguimos una envolvente completamente continua si fijaos en esta evolución la fachada como tal no tiene certificado Passive House porque el conjunto y todos los edificios tienen el certificado Passive House pero fijaos en esta evolución desde una solución tradicional con ladrillo aislamiento fachada ventilada como fue este NEA2 el primer proyecto pues fijaos como se ha reducido el espesor con la misma conductividad y aquí estamos hablando de aislantes convencionales si hablamos ahora de aislamiento al vacío como hablamos en otros proyectos pues fijaos que esto lo podemos reducir todavía muchísimo más el aislamiento al vacío tiene una conductividad muchísimo mejor lo que pasa es que es tan caro que no se suele aplicar todavía pero fijaos ya solo esta evolución es con es con EPS y tiene lana mineral también tienes como un multipanel que y el copopren también tiene una capa de copopren que es el acústico bueno por otro lado se están empezando a construir los módulos de instalaciones verticales o sea de comunicación verticales estructuras metálicas de esta manera se empiezan a montar desde el principio y hay un mayor ahorro cuando hablábamos de todo el tema de la huella de carbono al final hay una reducción importante de huella de carbono en los núcleos de comunicación y también en cuanto a tiempo que en otra presentación en un proyecto europeo nos enseñó un compañero que al final el hormigón es tan despacio para levantarlo en un edificio preindustrializado o con partes industrializadas quitarse el hormigón es ahorrar mucho tiempo entonces subes ya la escalera y ya puedes trabajar en todas las plantas no tienes que esperar a encofrar a realizar los núcleos de hormigón y ya por último pues instalaciones colectivas al final estamos empezando a trabajar de hecho hay una promoción ya que empieza a tener o sea que va a tener estas instalaciones aerotermia y recuperador de calor en la cubierta y abastece normalmente a una escalera con esto lo conseguimos pues al final cuando es vivienda vivienda está sobredimensionado porque tienes que llegar a un máximo en cada una de las viviendas si tú tienes una máquina común al final esa máquina común está trabajando continuamente no hay apagones y encendidos entonces tiene una mejor o sea tiene una mayor durabilidad y se necesita menos potencia para abastecer a más a más viviendas entonces bueno estamos este es como nuestro próximo reto ya estamos empezando a construir con ello si ahí yo creo que notamos también un cambio en los clientes que con la mala fama de las calefacciones convenciones bueno comunes todo el mundo quería como su máquina en su vivienda entonces eso no es eficiente en 166 viviendas 166 máquinas es mucho confort pero luego el cambio de filtros depende de cada uno es mucho mejor mucho más eficiente tener máquinas grandes que el mantenimiento es común y es mucho más eficiente y ya parece que si empieza a gustar y la gente que lo demanda en vez de cambiar cada año su filtro sí porque aparte también el mantenimiento no repercute solo en el en el cliente en este caso que es un mantenimiento que se hace a nivel comunidad entonces bueno también te quitas un poco de de tener que estar pendiente entonces yo creo que eso ayuda y y bueno esto en esta línea es en la que estamos trabajando y esperemos poder seguir innovando Grupo Love